Con el objetivo de poner en marcha estrategias para evitar la violencia y la delincuencia, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana entregó apoyos a una decena de proyectos sociales que implementarán acciones de cohesión social en Yucatán. En marzo pasado, el gobierno estatal convocó agrupaciones que trabajan a favor de la cultura de la paz en su entorno. Las 10 instituciones recibieron de manos de Joana Briseño Asencio, directora del CEPREDAY, y de Julio Puga Ceballos, en representación del subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Fernando Rosel Flores, los recursos financieros, cuyos montos fueron desde 20.000 hasta 35.000 pesos, en comisarías de Mérida y municipios del interior del estado. Las y los ganadores serán acompañados y monitoreados por el CEPREDAY durante su implementación del 1 de julio al 31 de octubre del año en curso, en distintas localidades como Canacín, Progreso, Motul y Humán, así como en las zonas oriente y sur de Mérida. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.